Hola, yo soy Juan Diego Turma La Saga de Segundo 2 y hoy vengo a presentar Pedro Fibari. Pedro Fibari, como muchos saben, fue un artista plástico, abogado, periodista, filósofo, político y escritor. Nació el 29 de junio de 1861 y falleció el 26 de julio de 1939 a los 78 años en Montevideo, Uruguay, su país natal. Su estilo, como podemos ver en esta foto, es muy característico de él y enseñó lo que es el candombe por medio de las pinturas. En 1933 regresó a Montevideo con una enorme producción pictórica. En 1938 realizó su última exposición en Buenos Aires de pinturas y pocos días después falleció en Montevideo. Sus restos descansan en el cementerio central. También le hicieron una música llamada Candombe para Fibari. Que es muy famosa entre las cosas de Fibari. Este video es para LGI Informa. Gracias.